¿Cómo desinstalar aplicaciones en Android que no se dejan? En este video tutorial aprenderás cómo desinstalar aplicaciones en teléfonos Android que no se dejen eliminar de la manera habitual. En muchos casos, algunos usuarios descubren que al intentar borrar una aplicación desde los ajustes de su dispositivo, esta no se elimina por completo o sigue generando problemas. Esto puede ocurrir especialmente con aplicaciones que actúan como virus o que se comportan de manera maliciosa. Afortunadamente, existe una solución sencilla para deshacerse de estas aplicaciones de manera efectiva. A continuación te guiaré paso a paso sobre cómo hacerlo de forma segura utilizando una aplicación específica disponible en la Play Store. Paso 1. Descargar la aplicación. El primer paso es ir a Play Store y descargar una aplicación confiable para eliminar aplicaciones problemáticas. El enlace directo para descargarla lo encontrarás en la descripción de este video. Paso 2. Instalar y abrir la aplicación. Una vez descargada, proceda a instalarla en tu dispositivo Android y luego ábrela. Paso 3. Explorar las aplicaciones instaladas. Cuando abras la aplicación, automáticamente se mostrará una lista de todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Estas se clasifican en dos secciones. User Apps. Aquí encontrarás todas las aplicaciones que tú has instalado manualmente. System Apps. En esta sección están las aplicaciones del sistema, es decir, las que vienen preinstaladas en tu dispositivo desde fábrica. Estas aplicaciones del sistema no se pueden eliminar con esta herramienta, lo cual es una ventaja porque garantiza que no dañarás el sistema operativo de tu Android. Paso 4. Seleccionar y desinstalar aplicaciones. Para desinstalar una o varias aplicaciones, simplemente selecciona las que deseas eliminar de la lista de User Apps. Después de seleccionarlas, presiona el ícono de eliminación que aparece en la aplicación y el proceso de desinstalación comenzará de inmediato. Esta herramienta es muy efectiva para eliminar aplicaciones que se comportan de manera maliciosa o aquellas que, por alguna razón, no pueden ser desinstaladas de manera convencional desde los ajustes del dispositivo. Cualquier duda u otro, comenta en la sección de los comentarios y con todo gusto te responderemos en el menor tiempo posible. Si te sirvió, suscríbete, comparte y dale me gusta. ¡Gracias!